La fuerza pública que cubre la región 7 sigue sumando motocicletas para reforzar la seguridad. Este viernes se hizo entrega de dos motos que estarán al servicio del grupo de apoyo operacional. Así es, dos vehículos más que llegan a sumar a la seguridad y no solamente del cantón, sino de la región, todos los cantones que comprenden Osa, Buenos Aires, trabajar en temas de prevención, en temas de represión, en temas de apoyo a otras instituciones. Es sumamente importante contar con recursos como este, que es equipos de primera línea, equipos sumamente capaces, con unas altas capacidades de reacción, de desplazamiento, de respuesta. Reduce los tiempos de apoyo a las otras unidades, ya que son dos motocicletas que se suman al grupo de apoyo operacional. Entonces, pues aumenta la capacidad del grupo y por ende aumenta la cobertura en temas de el apoyo y de la respuesta que podamos dar a todas las demás delegaciones y por supuesto, pues que a toda la comunidad en general. Semanas atrás ya se habían entregado otras motocicletas para el trabajo operativo que se realiza en Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires por parte de Fuerza Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!